¡Hola deporteros! ¿Cómo están? Bienvenidos a Cascarita Matutina. Arrancó la jornada de la Liga MX ahí en Aguascalientes, recibía a Necaxa a San Luis y terminarían quedándose con los 3 puntos tras ganarles 4 por 2. Un poco más tarde en la frontera en Juárez, FC Juárez recibía a Pachuca, un Pachuca que venía haciendo las cosas muy bien y que vuelve a ganar un equipo más que le gana a Juárez que prácticamente es un cheque al portador. Y para terminar las Águilas de la América se enfrentaban a Xolos en otra frontera, visitaban la perrera más grande del mundo y terminarían ganando y quedándose con los 3 puntos al ganar 3 por 1. En las redes sociales ya sabemos que equipos como el Olympique de Marsella y Tigres se llevan muy bien y bromean entre sus jugadores luego de que Gignac y ahora Tubán estén en el equipo. Payet mete un gol, Tigres les coquetea con un GIF en Twitter y bueno, se comienza el rumor de que podría llegar para el próximo mercado. Matheus Doria, defensor de Santos Laguna, aseguró que la liguilla ya comenzó para ellos. Y es que es muy importante que se tomen este tramo final como unos partidos de liguilla que los mantengan en lo más alto y por lo menos entren al repechaje. Matías Almeida reconoció en una entrevista que discutió algún día muy fuerte con Amaury Vergara, que de hecho terminaron llorando y que después salieron abrazados dándose cuenta de que estaban afectando a una familia y no solamente a ellos. Jonathan Orozco, coportero de Xolos y que ahorita se encuentra lesionado, reconoció en una entrevista que Carlos Acevedo será el próximo Memo Choa. Lo conoció cuando era su suplente en Santos y obviamente le tiene mucho respeto. Eric Gutiérrez volvió a hablar sobre el Tata Martíro y es que sigue diciendo que lo respaldan y que están con él completamente. Y es que sí, sabemos que en las últimas o en los últimos partidos tuvo más actividad y regresando a Holanda tenía el discurso claro, el Tata debía quedarse en la selección. Diego Lainez ya no tiene minutos con el Real Betis Balompié y es crítico lo del jugador mexicano. Y es que ahora ya ni siquiera es convocado con los verdiblancos. Están a nada de jugar una final de Copa, no lo convoquen en Liga, probablemente no vean minutos en la Copa. Y así es como la afición empieza a pedir que salga del equipo y que ocupe su lugar otro jugador. El Real Betis Balompié Andrés Guardado y de Diego Lainez, del que ya te contaba la situación, visitó a la Real Sociedad y terminaron empatando 0 por 0, manteniéndose en su puesto pero corriendo riesgo de bajar en las próximas jornadas. El Genoa de Johan Vásquez volvió a perder, esta vez ante el Milan, 2 por 0. El jugador mexicano jugó de lateral izquierdo, jugó todo el partido y bueno, también le hicieron mucho daño por esa banda. Hoy a las 7 de la mañana, en este momento en el que sale el video, el Mallorca visita al Elche. El Mallorca dirigido por Javier Aguirre y que ya lo sacó de zona de descenso y es el único objetivo que tienen planeado para la temporada. Ayer por la noche Chivas llegaba a la Ciudad de México y se concentraba en su hotel, todo muy normal, la gente fue a recibirlo, los dos jugadores salen para hablar con la afición que estaba muy molesta, se empiezan a calentar los ánimos y se les empiezan a ir encima. Los jugadores deciden meterse al hotel y Briseño se queda afuera, entonces rompen el cerco de seguridad, se le echan a Briseño, empieza a meterse toda la gente, rompen ventanas y las Chivas sacaron comunicado diciendo que eso no es lo que quieren el fútbol mexicano, que cuando se les pidió que se identificaran ni el 1% quiso hacerlo de las barras de Chivas y es por eso que están en total desacuerdo en la violencia del fútbol mexicano. Hasta aquí las noticias del día de hoy, que tengas un excelente sábado, mi nombre es Manuel y nos vemos en el próximo video en Deporteros. ¡Gracias!